El batallón El batallón El camp Bio La autopista. ¿Y por qué se ven en la autopista? Se quitaron aquí donde el avión se caía. ¿Y por qué no los aviones del batallón acá? Los armas. Le quitaron el batallón. El batallón acá ya tiene otro aeropuerto. Ahí se agarraron el gran. Pedazo de allá de los de la parte agarrada. Aquí bajaban los aviones a tirar las armas. Bajaban desde el de Panamá. Una guerra bien organizada. Aún nadie se para allá para hacer guerra. Ya pasó esa coyuntura. Todo pasa. Todo pasa. Ahora va a pasar. Lo que pasa es que si Trump gana es la bancada de El Salvador Greg no le gusta no 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 cargos menores cargos de prostitución en Estados Unidos dicen que la prostitución es legal como tiene recibo no sabe que una mujer la acusaba pero como tiene recibo que le pagó no hay problema a ella le pagó él le pagó él le pagó a ella y sacó a ella el recibo o sea que a ella le mandaron fumero de una de una casa de citas de una casa de citas no 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 a ver que voy a hacer el pachonche ya va a entrar, ya va a entrar, ya va a entrar, ya va a entrar, ahorita está entrando, pero no se ha venido como debe de ser como hicieron esta con la mirada, vamos a la activa la mera encampada, es como se llama esta o la? la sabes como se llama? ya quedan trabajando en eso la trabajona la trabajona es normal que se carguen a los caballos ahí están haciendo otro volado que va a haber pie otro metro al centro este me van a ponerme a trocir este me van a ponerme a trocir este 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 no está bien yo lo voy a comer comida, pero sin tortilla el cacho de roja es mi negocio en la que te dediqué mi embutido en la que te ha que quede el cacho de roja es mi negocio es mi negocio